¡Como dices! ¡Como dices! De regreso aquí en Reacción en Cadena Hablan Guerrero, Miguel Ángel Arispe, Miguel Ángel Luis Castillo Monterrey sigue en la búsqueda de su guiñato, Cayo No ha podido, trajo al Toro Jansen Y así, ahora sí será Sergio Ca... ¡Búsqueda un guiñac! No, pero para que encuentren su guiñac Tiene que tener 189 goles después de 7 años, 8 años O sea, no es su guiñac Este es muy bueno Es lo mejor que ha llegado en un muy buen tiempo Yo sé que a nivel nacional lo desestiman mucho Canales es muy bueno Muy bueno Es que no ven fútbol, yo creo No ven fútbol En verdad Vienen de un equipo mediano No, no, espérame Del Betis Es como si viniera, perdón, del Puebla ¿No? Claro No, espérame, espérame ¿Cómo se llamaba el... El... El del que está en Jaguares, el negro que se pone en Inglaterra? Jackson Martínez No, viene de Jaguares, el peor equipo ¿Qué importa de dónde venga? Su calidad habla por sí solo Y Sergio Canales Es... La va a romper La va a romper en la liga De mí te acuerdas y está grabado La va a romper Y además ya vimos, Miguel, cómo cantó el himno Ah, espérame Yo soy... A mí yo no veo colores por ninguna parte Yo hablo bien de lo que creo Creo, no quiere decir que lo que yo diga está bien De lo que yo creo que está bien Entonces para mí Canales es lo mejor que ha llegado en mucho tiempo No mejor que Gignac No, Gignac es punto y aparte Y no mejor que Cardoso Porque Cardoso es un escalón arriba de Gignac No, eso son otras cosas No, pero lo de Canales sí Pero lo del himno Que dice Abraham Yo que soy regio Y siempre estoy defendiendo a mi Nuevo León Querido, lo amo Aunque mi Ciudad de México querida Ya es también parte de mí Pero tengo que decir Que Nuevo León No, Nuevo León Porque no quiere decir Monterrey Lo que sucedió ayer Solamente lo que sucedió ayer Se vio Monterrey como un rancho Como un rancho ¿Hasta ahora te das cuenta? No, lo de Ayer no No le des cuenta a ese Ah, porque como bien dice un buen amigo Monterrey será una muy ciudad Pero no deja de ser un pueblo Déjame prosigo Antes de que te conteste Este Lo que hicieron ayer Por el amor de Dios No, pero Por cinco millones de euros al año Ya te cuenta Que Canales no quería que nada No se lo sabe No, no No se es rancho Se vio como rancho En serio O sea, como un vil pueblo Pero no quiere decir ¿Ya ves? No No, porque aquí vemos cosas Igual lo peor es también Acá no No, no Aquí en la ciudad No Diariamente en las calles Aquí no pedimos elote en vaso Aquí pedimos esquites No, pues es que es elote en vaso Pero bueno Esa es otra cosa Ok Entonces O sea, se ha lavado Y se ha aplaudido mucho a Canales Lo cual yo también lo hago Pero Ahora hay que verlo Ahora De esos personajes que mencionabas Miguel Cardoso cuando llega a México No llega como la gran figura tampoco De hecho, se lesiona Y tiene que estar en una rehabilitación Un año Y después de eso Es cuando ya se convierte ¿No? En esta figura ¿No? En este máximo Goleador histórico ¿No? Del fútbol mexicano Giñac quizás sí llegaba Con mejores credenciales Que Cardoso en su momento Pero igual Tuvo que manifestarlo en la cancha Yo lo que voy a es que No podemos No se espere que Canales haga Ciento y tantos Ciento ochenta y tantos goles Porque no los va a hacer Porque no es su función No es ningún goleador Exactamente Pero tampoco Luis Tampoco digamos No es que es mal No es mal jugador Es un muy buen jugador Nadie dijo que es mal jugador Arriba de la media Pero sí es muy bueno Luis Sí es muy bueno A ver Porque tenemos el síndrome De que todos los españoles Parece perfecto Veamos al tiempo No Luis Claro No es porque seas No Es que si hubiera venido Si hubiera venido este Xavi En el dos mil diez Pues es muy bueno Les pregunto En verdad ¿Cuánto va a ganar Anualmente? Libres para él Yo sí tengo la cantidad Libres para él ¿Cuánto? Y creme a mí Y no las cosas que escuchas ¿Cuánto? Tres millones de dólares Está más Más cercano A la realidad De lo que dicen No, no Se dice cada cosa No Te digo una cosa Tres melones Si lo pueden Acantar el himno No Pero mira Empieza a tomar forma Y a qué te digo Porque se hablaba De cantidades Estratosféricas Y sabemos Que la gente de rayados Está dispuesta A pagar En esta Necesidad De rayados De querer ser Como Tigres ¿No? Porque Tigres Ya se les despegó Ya se les despegó Tigres busca Competir a nivel nacional Monterrey sigue siendo Equipo ahí Regional No 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 busque Entonces No del salto No del salto Invierte 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 Esos tres se me hacen Más adecuados Eso es de salario De salario Y prima de fichaje ¿Hubo? Eso ya es con todo Sí No hay prima de fichaje Porque sí fue comprado Fue compra Fue compra Y a Monterrey Desembolsó 8.5 millones de dólares Qué necesidad De gastar Por gastar Pero bueno Yo los anticipo A Monterrey Le urge el título Le urge Exacto Yo les anticipo algo Sí señor No va a ser campeón Monterrey Yo digo que sí Va a haber bicampeonato ¿Te acuerdas de mí? Ah caray Vean Yo creo que si no es Monterrey Quien creo que sí va a ser Monterrey Es en la América En la América está fuerte En la América está fuerte también Chuchito Benítez Convertido en Quiñones Va a hacer diferencia Espero Pero Monterrey no es campeón Siento decepcionarlos No No tiene técnico No tiene técnico Espérame Es que no es que es decepcioso No Yo ni le voy a Monterrey Ni me importa si Monterrey No Es una Es lo que veo Es lo que veo Yo sí veo Es más Yo además Me vale un comino Si Monterrey es campeón No Pero sí veo la calidad Suficiente Para ser campeón Pero bueno En fin Vamos a publicidad Regresamos ¿Qué clases de periodismo Nos acaba de dar Miguel Arispe? Ya sabes Tus compras Es que ya no eres del regio periodismo Ya como inflan Como les encanta inflar Pero bueno Regresamos Las muestras de cariño También un poco Bueno La exigencia Que noto Que también hay a mi alrededor Y bueno Que me encanta Ese tipo de retos Bueno Voy a dar el máximo Voy a intentar ayudar al equipo Quiero empezar ya Tengo muchas ganas De aclimatarme De estar con los compañeros Y bueno Espero poder devolver Todo el cariño Que se me ha dado Y toda la confianza Que me han dado En el terreno del juego Consiguiendo Grandes cosas Haciendo disfrutar a la gente Y como digo Todos juntos Sobre todo Continuamos con ¡Gracias!